¡El gol de Joder! 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climatológicas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, dígalo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. ¡El gol de Joder! 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 ¡El gol de Joder Todo listo señoras y señores A continuación aguanten corazones aguanten Ya estamos disfrutando del partido Abre muy bien la defensa con este pase Y arranca la contra Envío largo del arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! Pedro, a sacar lejos del área Dennis, intenta un... ¡Allí va! ¡Ledad de ahí! ¡Ay, ay, ay! Ya se acomodó toda la defensa ¿Cómo tardaron en este contraataque? En efecto le dio mucho tiempo a la defensa Para reagruparse Y al final se desesperó La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Controla la pelota Atención con esta puede ser Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Y vuelve a recuperar el balón Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¡Gol! ¡Gol dejó! 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 ¡Gol! 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 ¡De la U! ¡Gol! 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 Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. El arquero lo mata lejos. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Es un pase que rompe la defensa. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Centro al área. Aleja el peligro con ese despeje. Pedro. Gran pase a través de la defensa. El centro que va. Cabanillas pica Osorio. Cabanillas. Gol de la U. Con alto la mirada. Quería ese grito. Quería anotar. Quería marcar. Quería ese romance con la tribuna. Con la gente de trinchera Cabanillas. La gente muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Se estira la diferencia. Dos a cero es el marcador. Es el momento ideal para apretar y forzar errores. Si juegan con inteligencia pueden sentenciar el partido. La juega profunda. Cuidado que puede terminar el gol. ¡Qué impacto! Decide abrirla por la derecha. Gran pase a través de la defensa. Se la saca de encima. Tremendo avance. Dennis. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Sacan el balón y respiran por el momento. Atención. Atención. Así viene el centro. Aleja el pelín. Intenta de volea. Ambicioso, ¿no? Eso sí. Si la metía desde ahí, mañana era tapa de todos los diarios. Benítez. La tira hacia adelante. Decide abrirla por la derecha. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Upa! Aguante. El reloj marca que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró aplomo y personalidad para... Amigos del fútbol, seguimos con la parte complementaria. Intenta un pase al vacío. No, no. Bandera arriba. Me parece que estaba adelantado. Estaba adelantado. Pero es un llamado a atención para el equipo rival. Si no están concentrados, un pelotazo como el de recién, los puede dejar muy mal parados. El pío largo del arquero. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Salen de contragolpe. La juega profunda. ¡Qué bien lo vio Justito! Benítez. La tira larga cerca del área. Gran pase por arriba. ¡Qué contra tienen, por favor! Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. ¡Gol! ¡Denis! ¡Tiene el gol! ¡Se marca Correa! ¡Ya la busca la bandera! ¡Gol de Gilson! ¡Lo canto! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Gol! 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 ¡Grítalo Córdoba! ¡Grítalo Crema! ¡Póngase de pie! ¡Golazo! ¡Golazo de la U! ¡Joder! ¡Qué jugadas se mandaron tocando! ¡El Tic! ¡Pelota abajo! ¡Bien jugada! ¡Bien combinada! ¡Y esta vez es Joder! ¡Alejandro Joder! ¡El partido está 3 a 0 ahora! ¡Gran pase! ¡Era buena la jugada! ¡Pero fue mejor el corte! ¡Muy atento! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Bien jugada! ¡Siguió atento a la jugada! ¡Y la cortó justo a tiempo! ¡Muy bien por él! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡El arquero se queda con el balón! ¡Benítez! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Ojo que la defensa está mal parada! ¡Allí va! ¡Muy tranquilo con la pelota! ¡Se va con todo hacia adelante! ¡Atención que ya le pegó! ¡Se fue muy arriba del arco! ¡No pudieron ni quisieron detenerlo! ¡Pasó muy cómodo por el medio! ¡Pero le faltó exactitud para definirlo! ¡El árbitro parece que ya acordó de la falta anterior! ¡Esto es para usted! ¡Jaukar! ¡Jaukar! ¡Se viene el cambio nomás! ¡Sí! ¡Hay una modificación en el equipo! El primer cambio no tuvo el efecto esperado. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba. Y por eso es lógico que busque variantes. ¡Intenta un pase el vacío! ¡Buscan entrar por afuera con ese pilotazo! ¿La aguantará? ¡Está habilitado! ¡Gran pase a través de la defensa! ¡Allí va el centro pasado! ¡Con este cambio agotan las variantes! Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Gran centro! ¡Cabecea puede ser! ¡Ese cabezazo no preocupa al arquero! Ha tenido el defensor pegado todo el tiempo. Era muy incómodo intentar rematar con esa marca. Aún así conectó. Y la pelota estuvo muy cerca de entrar. ¡Pase largo el hueco! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Al ras del piso! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Gran corte justo a tiempo! ¡El arquero lo manda lejos! ¡La juega profunda! ¡Atento, firme y seguro! ¡Las pelotas del arquero! ¡Trabas, lucha y gana el balón! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Benítez! ¡Allí la recibe! ¡Metió el disparo! ¡Gritalo, gritalo, gritalo, gol, 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 gol! ¡Sí, gritalo, gritalo, gol, 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 gol! ¡Gol! Este gol los mete en el partido pero todavía en la distancia de dos goles. Es verdad, marcó el gol. No vamos a restarle mérito pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? El pitazo del árbitro final Impresionante, sensacional Gritan, alientan Es una verdadera fiesta del fútbol El estadio, pero no hay más tiempo Se ha terminado el partido Alegría, emoción luego de un partido